¡Suscríbete! Aunque muchos sitios ya los lanzaron mucho tiempo antes Que luego es por eso por lo que siempre nos dan como una pequeña infracción Y nos dejan esperar unas semanas, una semana más tarde de cuando sale en Japón Pero también es por culpa de eso También luego hay mucha gente que como ya sale en Japón Se empieza a descargar el juego en Japón o lo que sea Y sigue haciendo trampa, lo sube a Youtube y todo Entonces también por esa culpa de muchos youtubers también Que el juego todavía no ha salido y están empezando a publicar vídeos sobre eso Y por muchas veces también nos echan culpa por eso Y ya sabemos que siempre son culpa de los mismos Y bueno, por su culpa siempre tenemos que esperar una semana más a que salga el juego En vez de ser un lanzamiento mundial en todo el mundo Pero bueno, no pasa nada Y esta vez os quería traer un pequeño vídeo con la nueva información De que es que llegan a Nintendo 3DS y también a la 2DS También los nuevos primeros temas de Pokémon Sol y Pokémon Luna Que ya era hora que salieran algún tema de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y bueno, pues como ya sabéis el 23 de noviembre salía en todo Europa el juego Y una semana antes pues salía en Japón Y por eso pues en Japón también se han puesto a la venta dos nuevos temas Para Nintendo 3DS y como ya sabéis Al precio habitual de 2€ cada uno 1,99€ como lo queráis decir En España también están disponibles Así que hasta que no se haga el juego no estarán disponibles los temas Claro está El primero de estos temas como podéis ver Tiene como protagonistas a Solgaleo y a Lunara Con la música del comienzo en la aventura Y luego mientras que en el segundo podemos ver a varios de los nuevos Pokémon En su pose más adorable mientras escuchamos la música de la primera isla del juego Ambos temas tienen en la pantalla superior Y una pequeña animación en la parte inferior Que en el caso del tema de Solgaleo y Lunara Pues hace que cambien el brillo y la iluminación Y en el caso del segundo como podéis ver de los iniciales Poplío y Litten pues vayan cerrando y abriendo los ojos Mientras se mueven Y mientras que se van moviendo el Torjero de Maru y el Confi Bueno y además es que directamente os confirmo Cada vez tendremos que esperar hasta que no salga el juego Como ya os he dicho hasta no salga el juego Pokémon Sol y Pokémon Luna en España Bueno en Europa el 23 de noviembre No podremos descargar estos temas de Pokémon Sol y Pokémon Luna ¿Vale? Así que hasta el 23 de noviembre estamos capados en todo el juego Y en todo Así que por ahora tenemos que seguir Ya sabéis hasta que no llegaba pues no podíamos descargar el juego Y bueno y descargarlo Bueno descargarlo la pre Descargarlo la como es La pre entrega eso Que habían que descargar 3 GB Eso sí que se podía hacer Pero no podías jugar Así que ya sabéis Aprovechar la tienda de temas Y descargaros este pedazo de estos dos pedazos de temas Yo voy a descargar como habéis visto el tema de Solgaleo y Lunala Están súper chulos Y bueno dejadme en los comentarios Cuál de los dos temas es el que más os gusta O incluso os vais a comprar los dos Yo ya he decidido cuál de los dos me voy a comprar Y por supuesto que ya me he comprado el de Solgaleo y Lunala Tengo pues por cambiar un poquito Que ya estaba un poquito cansada De ver al Mega Recuaza Que teníamos antes de los últimos temas Que han ido saliendo de Pokémon Así que no me detengo nada más Así que gracias a todos por el vídeo Y disfrutad de estos pedazos de temas Nos vemos en el próximo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!